Música Coge porque te ve, yo no quiero esa vaina Si, si, dale la funda con todo Yo no quiero esa vaina Ok No quiero esa vaina No quiero esa vaina No quiero esa vaina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adela, Adela, ahora puede venir, te voy a llevar a cenar. ¡Suscríbete al canal!